Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar paso a paso cómo instalar el último juego de Supercell, el Brawl Stars. Bueno, como ya sabréis, y si no os lo digo yo, este juego está aún en fase de pruebas y solo se puede descargar para dispositivos iOS, es decir, iPhone y iPad, y solo si eres de Canadá. Pero hay un truquillo para hacerlo desde España o cualquier otro sitio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es disponer de una cuenta de correo que no hayamos registrado en Apple. Bien, como yo todas las que tengo, si las tengo registradas en Apple, me voy a crear una nueva, y así de paso, si no sabéis crear una cuenta de correo, pues aprendéis. Entonces lo primero que hago es abrir Safari, entro en gmail.com. Bien, una vez dentro de Gmail podemos ver todas las cuentas que tenemos creadas para Gmail, entonces le damos a usar otra cuenta. Vamos a darle a más opciones y le damos a crear cuenta. Bien, entonces aquí en nombre pongo, en apellidos voy a poner 2. Nombre de usuario, este es el nombre del correo que va a tener, pues Friki del Toh 2. Contraseña, la que queramos, confirmamos la contraseña otra vez, ponemos la fecha de nacimiento, si queremos la real o si no la inventamos. Bien, ahora el género, pues macho o men. El teléfono lo podemos omitir. Y ahora otra dirección de correo electrónico. Os recomiendo poner una verdadera porque es muy útil por si alguien intenta hackearos vuestra cuenta. Bien, hecho todo esto, siguiente paso, aquí podemos dejarle ubicación a España. Leemos toda la parrafada esta y aceptamos. Bien, ya tenemos el correo creado. Siguiente paso. Nos vamos a la App Store. Y ahora vamos a registrar esa cuenta de correo con una nueva cuenta de Apple. Pero le vamos a hacer creer que estamos en Canadá. Para eso desde la pestaña de destacado nos vamos abajo del todo. Nos deslogueamos. Cerrar sesión. Ahora le damos a iniciar sesión. Crear nuevo ID de Apple. Bien, antes de nada vamos a poner aquí cambiar en vez de España. Vamos a decirle estamos en Canadá, somos canadienses. Canadá. Esto nos cambiará todo a inglés, pero bueno, como somos políglotas y poliformes y poliorgánicos. E-mail. Metemos el e-mail que acabamos de crear. La contraseña que queremos para esta cuenta de Apple. Confirmamos la contraseña. Le damos, activamos esta última opción que es la de Agree to Terms and Conditions. Y le damos a Next. Ahora, como cuando creamos la cuenta de Gmail, pues lo mismo, tenemos que escribir nuestros datos. Título, yo soy doctor, doctor honoris causa. First name es lo que viene siendo el nombre. Last name le voy a poner el 2. Fecha de nacimiento. Y lo siguiente de aquí son las preguntas de seguridad para recuperar la cuenta, etc. Esto, las que queráis vosotros. Una vez rellenadas las preguntas de seguridad, le damos a Next. Y en Canadá, a diferencia de España, nos permite no configurar una opción de pago. Entonces le damos a No. Y aquí es donde está el juego del truquillo. Hay que meter una dirección y código postal real. Entonces voy a dar las que usé yo. Yo usé en Street, pues puse 770 de Memorial Ave. Memorial Ave. En el otro Street no le puse nada. En City le puse Ontario. Provincia, Ontario también. Aquí la tenéis, ON, Ontario. Código postal. Código postal tenéis que meter este. M5R espacio 2E8. Vale. Y ahora en Phone, lo que viene siendo teléfono, yo le puse exactamente el que me pone aquí en gris. Tiene que estar sonando ese teléfono. Next. Bien, y ahora nos mandarán a nuestro correo un código para verificar que el correo es auténtico. Entonces pasamos a la cuenta de Gmail. Escribimos gmail.com y ya nos entrará en la cuenta de correo. Bueno, entramos en la cuenta que creamos. Bien, y ahora que estamos en el correo, aquí podemos ver el código. 40472 en mi caso. Volvemos al App Store. 40472. Verify. Apple ID complete. Completed. Complete del todo. Continúe. Y ahora ya estamos logueados en la App Store como si fuéramos canadienses. Le damos a buscar el juego. Brawl Stars. Y aquí le tenemos. Le damos a Get. Installed. Nos pedirá la contraseña de la cuenta de Apple. Se la metemos. Get. Nos pregunta si queremos que nos pida siempre la contraseña o después de 15 minutos. Nos da igual. Cualquiera de ellas. Y ya se está instalando. Pues ya está instalado. Una vez instalado, podemos dejar la App Store como estaba. Vamos a la App Store. Nos vamos a Featured, que es lo de destacado. Es la pestaña de abajo a la izquierda. Vamos a Bajo del todo y hacemos lo de antes. Vamos al App Store. Sing Out, que es salir. Ahora Sing In, que es entrar. Usar ID de Apple existente. Y metemos, introducimos el nuestro, el de toda la vida. Una vez introducido, Usual y Contraseña. OK. Nos dice que solo vale para España. Lo cual nos da un poco igual. Y ya lo tenemos como lo teníamos antes. Estamos con la App Store como lo teníamos antes de hacer toda la maniobra. Ahora, antes de entrar en el juego, nos aseguramos de que en el Game Center esté introducida la cuenta que nos interesa sincronizar con el juego. En mi caso, ya está bien. Si no, entraríamos aquí con la cuenta que nos interesa. Y una vez hecho todo esto, ya podemos entrar al juego tranquilamente. Obviamente el juego está en perfecto inglés. Bla, 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 bla. Y cuando quiera loguearse con una cuenta, pues usará la de Game Center. Aquí lo tenemos. Bien, espero que os haya gustado, que haya quedado bien explicadito. Me he decidido hacerlo, ya sé que hay muchos videotutoriales en YouTube de cómo hacerlo. Pero para mi gusto les faltaban pasos. Lo dejaban, lo decían muy así por encima y me apetecía hacerlo uno muy paso a paso para los más torpes de la casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!